Hola, el libro que está viendo usted en pantalla es de la autora Evelyn Araya Fonseca y es precisamente la recomendación que le trae a usted la Editorial Universidad de Costa Rica para esta semana. Este libro se titula Jorge de Bravo, la poética del amor. Jorge de Bravo, la poética del amor, nació con la espontaneidad y la fuerza de la semilla que estaba destinada a germinar. En sus páginas se revelan nuevos ecos y matices de la infatigable voz de este insigne poeta costarricense. Su brillante legado no solo forma parte del patrimonio cultural del país, sino que al mismo tiempo lo ha dotado de recursos para su construcción. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR por un precio de 4 mil colones. Nos encontramos al costado sur del edificio Zapriza. Usted puede hacer sus consultas o pedidos al número de teléfono 2511-5858. También le invitamos a que nos visite en Facebook en la página librería UCR.